Esta es una actividad coordinada con la Fuerza Naval de la Unión específicamente, actividad de reforestación y limpieza de la isla Martín Pérez en la Unión, y con gusto hemos activado a nuestros estudiantes de profesorado en idioma inglés, en matemática y lenguaje y literatura, para que desde la asignatura de seminario de educación ambiental y cambio climático, hemos traído los tres primeros años para que su aporte sea evidenciado este día. Nosotros hacemos, no solo en esta ocasión, sino que en muchas ocasiones, actividades relacionadas con el medio ambiente. En este caso tenemos la oportunidad de poder hacer esta actividad de reforestación en conjunto con la Universidad Gerardo Barrios. También vamos a hacer una campaña de aseo y limpieza. Esta actividad fue hecha de parte de la Asociación de Proyección Social. Esta isla es una reserva natural, que es la fuerza naval a la que se encarga de mantenerla así, de cuidarla, de reforestarla, de limpiarla cuando la isla está sucia, porque es una isla inhabitada, es decir, no hay personas que viven acá, entonces ellos contribuyen, así como todas las demás actividades que ellos realizan. Para esta actividad, nosotros como Universidad o Educación Superior tenemos muy buenas relaciones con ellos, es por eso que se pudo realizar esta actividad en convenio con ellos, ellos han proporcionado el transporte, la logística y todo lo que estamos realizando en esta oportunidad. ¡Gracias!